Ya sabéis que este videoblog, en los últimos tiempos, por decirlo de alguna forma, está recuperando las películas que van a ir a los Oscars. Sobre todo, os decimos ya cosas para que vayáis a verlas, para que hagáis vuestra propia quiniela, y porque se van estrenando, eso sí, muy poco a poco y muy justo a la ceremonia. La tengo ahí detrás, Manchester frente al mar, seis nominaciones, entre ellas algunas de las más importantes categorías, para una película muy triste. Tengo que deciros que a los que no os guste el cine triste, no vayáis a ver Manchester frente al mar, porque es triste, triste de necesidad. Llega un momento en que uno se agobia ante la presión del protagonista, un protagonista que ya en su primera imagen le vemos que habla poco, que tiene una mirada perdida, que le pasa algo que vamos a descubrir gracias a una tragedia familiar que le va a hacer volver a un pueblo donde ocurrieron, y no voy a desvelar nada, cosas tremendas que han hecho de la vida de este hombre un auténtico desastre, y además vamos adivinando que no tiene remisión o que no tiene vuelta atrás, porque a veces la vida te pega de tal forma psicológica y emocionalmente, que es imposible recuperarte. Ese es el tema central de una película magníficamente interpretada por Cassie Affleck, que junto con Dersen Washington y evidentemente Ryan Gosling por La La Land, son los tres favoritos para el Oscar. Cassie Affleck ya se ha llevado algún premio, y no descartéis que pueda haber una posibilidad del hermano, que siempre, yo no sé cuándo narices vamos a quitar eso, pero el hermano de Ben Affleck, infinitamente mejor actor que Ben Affleck, hace una nueva recreación de un personaje difícil, porque insisto, es un personaje que vamos a averiguar cómo está a través de su mirada, ya que habla muy poquito. Aparece poco, desgraciadamente, Michelle Williams, otra actriz maravillosa, que en las dos o tres secuencias donde sale, engrandece la película, y donde da vida a un personaje que es capaz de pasar página a pesar de los pesares. Bueno, no voy a enrollarme más, no voy a contaros más, porque yo es una película que sí valoro, que la voy a dar a un 7, pero vuelvo a avisar, a los que no les guste el cine triste, no vayan a ver una de las historias más tristes, no solamente de este año, sino de años anteriores. Manchester frente al mar.